Vamos a bailar con un tema del grupo de los de Aquilo Que pesaban primero un cuarto, luego llegaron a medio Y ahora ya son de Aquilo, porque ya están en su momento ¡Vamos a bailar! Se llama No lo haré mamacita, bailamos Agarrando a su pareja rápidamente, ¡vamos todos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Los de aquí, ¡no! Así que yo no hay rumbo Es babalú Ya no llores babalú Y esto se va Para aquí, Edwin, Luis Entrame de cacera, publicidad, Raúl Quintana, de Van Gogh, Cat y Pequeña, Celita Oye, sí, que les desiguen Me estaré, me salgo en ti Verra Barrio PPC Ya lo ves Si eres el diablo y si eres el amor, manchito, siempre te apoyarán de corazón, gracia Olvidaré lo que pasó De mi casa me salí de permiso Y no esperes No esperes que mañana vuelva Porque no, no eres Tus besos los llevo conmigo No queremos bien a un hinchero, queremos un saludo Que olímpica nacional sea nuestro patrino Que pasamos Echote coel, rollo, pantera Tapa Duende, llorea, caspario Oscuro, mis vengaos Y no esperes Pistubes te pensaban Que mañana Caní, pancaloso, canto, bosca, bosca, carnal Y no lo haces Chiquito, curro y morro, chula, chula ¿Cómo dice? Oye, qué sabor, ¿eh? Barrio Qué loco, darts Tú, santo, tolo, bocha, chulo Tinaco, bocha, gallina, araña ¿Con quién? Topo, yo, chango Colosé Paco, cú, pata Chango, pinero ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Otro tanto te hemos pido y no le tememos a la muerte Panchito, San Antonio, por siempre Entre tú y yo Pan, maestro de inglés Gisela, Tachotiglán El viento cruel Todos los chupan Chupaparen Chupaparalela ¿Qué dice ahí? Chupaparela Mañana voy Chiquete el corro Lo haré Es noche Tus besos los llevo conmigo Siempre contigo, Enrique Aguilar Tu segala recepción Tachimanía Presente Pebo Salchín Tati y Chimón El amor fantasma Postruc y Claudia Olimpí casa, pero no para ella No, no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Tus besos los llevo conmigo Y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no Qué locos, Norto, Tona, aguacate, tinaco, vaquero, gallina 100% sonidero Sombra ya jamás lo hará Ya no llores, Babalú Los de aquí No Ya no llores, Babalú Lo hicimos todo famoso El Babalú San Luis ¿Cómo dice el número? Pensando en Pantelite, campeón, amor, amor Hasta la Unión de Americanas Ya lo ves Yo puedo ser Nos tomo pañán, venimos a apoyar El chingón de los ornidos Olvidaré Presionado en el ciclo Olímpico Internacional Para pollo, choque, pivo y juan Un sueño fue Que el viento Lillo y flote, pesa, la hormiga, dan de choca La zorra, chucho, jodejo Marco Antonio, Leonardo, Luz y tonta Pero es que mañana Marco Antonio, mil por ciento, amor Lo haré Blanca, pere Sabor, Juan Cien por ciento, boy Y los olvidaré Para investigarlo al cien por ciento, amor, amor intenso Producción es aquí en la fracción de Raúl Amozón En Anomis Sombra ya jamás Mi compadre sonido, Supermagic Esperes que mañana vuelva Porque no lo es Huichocholes, mico Chapelo, duende, roya Chate, chorega, daddy, pato Perea, tate, zola Barrio, oscuro, duende Y todos los que pasaron Prisioneros en el siglo Bocha, chuki, pimo, juan Oye, ¿y siempre aquí es? Y no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Que loco, tartuza, toto, latigo Huacate, maquero, bocha Gallinas, chulas, inversiones Sonideros, amor Ya no llores, babalú Niño, glute, pesa, lago Dejo, zorro, riga, chucho Pikachu, coño, duque ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Un sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó El doctor de la salsa ¿Cómo dice? No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los... Luz de blanca Luz de colores Ya llegaron Me tienen seguidores Que pasamos Junto Para el 2 a 13 Para el asco Que milagro blanco Para el asco Él es la sonrisa Y travieso Mi negado No, no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Para Claudia De parte de... Tus besos Los llevo El máster Hasta Tijuana Sí, señores De noche Las tardes Que pasamos Niños El árbol que nos... Para Miguel Cristina 100% Por amor romántico No, no esperes Salúme, ¿quién? Que mañana vuelva Porque no Todos los fripos Mi negado Tus besos Los llevo Niños Pobres La cajete Presente Pinky Porrega Botigas Mamba Bopi Puerco Con locos Y los angelitos Esperar Y el árbol Que nos daba Sombra Ya jamás Lo hará Oye, ¿qué es amor, eh? Y no esperes Ya no llores Babalú ¿Por qué no? Para que veamos Las nociones Aquí le hago Tignan La chita Chape De esa fórmula M No queremos Ser borrachos Queremos ser Mádenme Saludos Al capacho Para Juan Luis Chapello Bondi Duende Que mire Yo no lo sé Yo sí te amé Quién sabe tú Te extrañas Para Claudia De parte de Cáspera Hasta Tijuana Y daré Lo que pasó Que el loco Terro Cuadrante Tín con cualquier Gallina Grande Araña Y Chato Que el viento 100% sonido Es a morir No esperes Que mañana Vuelva Porque no El centavo Y el chete Papelico y lladina Los llevo Con un olimpicazo Es a Santa Clara Marco Antonio Las tardes Que pasamos juntos Ya no volverá Chupón Deme Chivo El chico Y Víctor El árbol Que nos Chivo Y Y Ya jamás Lo hará Sí No 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 Esperes Que mañana Vuelva Porque no Lo haré Tus besos Los llevo Conmigo Y los Olvidaré Las Con el león Y rupita Y el Pistachón Que ya viene Pistachón Que nos Daba Son El bar de Mi carnal Lo hará Israel Olimpicazo Pistachón Ya no llores Pistachón Sam